Si me toca. Sí, porque ya eres delgado. Tengo tiempo adicional. No eres delgado, me corresponde. ¿Cuánto tiempo es por ser? Chico menos. Muchas gracias, presidente, compañeras, compañeros. La obesidad es la pandemia del siglo XXI. Es el fenómeno de salud que pone en riesgo no sólo a miles de mexicanos, sino también a las finanzas públicas de nuestro país. La buena noticia es que es totalmente prevenible. La mala es que no hemos desarrollado la conciencia suficiente para darle el nivel de urgencia que necesita en nuestro país y que necesita instrumentar políticas públicas urgentes para detener esta pandemia. Es muy importante y quiero felicitar al senador López Brito y a la Comisión de Salud por estas modificaciones que, de así disponerlo, ustedes se aprobarán el día de hoy. Porque cualquier medida que salga desde aquí, desde el Senado, desde el Congreso, para ayudar a prevenir el sobrepeso y la obesidad, sin duda que son muy valiosas. Y también, hay que decirlo, para atender a aquellas personas que desafortunadamente han caído en este trastorno y que ponen en riesgo su vida. Una de las modificaciones que contiene el dictamen es impulsar programas y campañas de información para contrarrestar el sobrepeso, la obesidad y los trastornos alimenticios. Darle información a la gente. Nos falta mucha educación en esta materia. Tenemos muy malos hábitos alimenticios. Y creo que me parece una novedad en esta ley, y también lo será en nuestro país, que se integre la cirugía bariátrica como tratamiento de la obesidad mórbida y sus comorbilidades en las instituciones públicas y privadas, con estándares de seguridad que serán regulados por la Secretaría de Salud. Nuestros números no mejoran en materia de obesidad. Lo dice la OSD, lo dice también la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, lo dice también la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, donde en este reporte nos ponen en primer lugar, incluso por encima de los Estados Unidos, como el país que padece mayor obesidad. Según también, desafortunadamente, la Organización Mundial de la Salud, México ocupa uno de los primeros lugares. Creo que lo más grave de todo este tema son los números que se presentan en los niños entre 5 y 11 años. De ahí también la prevalencia es muy alta. Más de un tercio de los niños de este país presentan problemas de obesidad y sobrepeso, uno de los porcentajes más altos del mundo, tal vez el más alto del mundo. En nuestro país, las enfermedades que ocasionan la obesidad y el sobrepeso, una de ellas la diabetes, está causando graves estragos. Cada 4 horas en México se diagnostican 38 nuevos casos de diabetes. Cada 2 horas mueren 5 personas por esta enfermedad. 14 de cada 100 pacientes presentan alguna complicación renal. El 30% de los problemas de pie diabético terminan en amputación y 2 de cada 5 pacientes desarrollan ceguera. Una de las principales consecuencias del sobrepeso y obesidad, la diabetes. El gasto público no los quiero llenar de cifras, simplemente quiero recordar una intervención de la senadora Marqui Ortiz en la presentación del exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray. En esta presentación del presupuesto 2016, donde venía una disminución del presupuesto en gasto en salud, se comprometió públicamente el secretario con la senadora Marqui a que no iba a ser así, que no iba a disminuir el presupuesto en salud. Desafortunadamente, tuvo recortes el presupuesto en salud en 2016 y como ya lo mencionó la senadora Tagle, también para el 2017 viene una nueva reducción al gasto en salud. Como ustedes saben, aquí aprobamos un impuesto a las bebidas saborizadas y a los alimentos chatarra. Con un único objetivo, tener financiamiento adicional en toda esta escasez para poder financiar programas dirigidos a la prevención de la obesidad y el sobrepeso. Este impuesto ha resultado muy exitoso. Se han recaudado en total, desde 2014, desde su instrumentación, más de 86 mil millones de pesos y al mismo tiempo disminuye el presupuesto en salud. 86 mil millones de pesos, quisiera compararlo, para 2017 se propone que sólo la Secretaría de Salud tenga 121 mil millones de pesos. Es decir, estamos hablando de un monto muy importante. Si consideramos el gasto en salud total, podríamos incrementar, con esta cantidad, con esos 86 mil millones de pesos, hasta el 20% del gasto en salud para 2017. Sin embargo, esta lógica recaudatoria, muy conocida por parte de la Secretaría de Hacienda, no ha destinado esos recursos, a pesar de que está etiquetado en la Ley de Ingresos y en el Presupuesto de Ingresos, no ha sido destinado a los programas para combatir la obesidad o cosas tan elementales como los bebederos en las escuelas. Entonces, me parece que los esfuerzos que hace aquí el Legislativo, como lo que se aprueba el día de hoy, las modificaciones a la Ley General de Salud, para proveer información, para darle a las personas que ya padecen esta obesidad mórbida, la posibilidad de alargar su esperanza de vida, prácticamente de sobrevivir. Y además, el valor que tuvo este Senado, esta Cámara, de instrumentar un nuevo impuesto, a pesar de todo el lobbying que hubo en contra, me parece que estos esfuerzos del Legislativo no están siendo correspondidos por parte del Ejecutivo y es tiempo que le demos al sobrepeso y la obesidad la importancia que se merece en materia de políticas públicas. Muchas gracias.